...con un orden de detención. Lo que usted va a escuchar a continuación es el llamado que el chupadeo le hace a un integrante de los Franklin. El sujeto conduce con el orejón Seba a su lado, quien va desangrándose y con un balazo en la cara. ¡Halo! ¡Señor Chupa! ¿Qué va, hermano? ¡Anda, está ahí! ¡Oye! ¿Cómo lo haces, señor? ¿Qué? Oye, hermano, ven con el chupadeo, va pegado, hermano. ¿Qué? ¡El chupadeo! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué? Este culo está pegado en la cara, hermano. Se ha avisado un balazo, se arrascó la comisaría, lo está pegando al frente, este señor en el auto. Está pegado, hermano. No va a darle el mate, hermano. ¿El orejón? Sí, hermanito, vente para aquí, Nicaragua, y la gente recoleta, me lo traje para acá, hermano. ¡Hazle la cuesta, hermano! ¡Ya, ya, ya! ¡Hazle la coño! Oye, vos tenías a alguna persona que cure para no irse para allá. Y por usted, hermano, no sé qué hacer con su chupadeo. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¡Voy para la clínica, David, recoleta, hermano! Vos tenías a una persona que le vea el mate, hermano. ¡Cállese la cara, hermano! No, este agua es brígido, po, su chupadeo, este agua es brígido, loco. ¿A dónde estás, loco? ¡En recoleta, su chupadeo, ¿quieres que me lo lleves el machucón? ¡Está mal, hermano! ¡Qué hago! ¡Llégatela para el hospital! ¿Quieres que se muera, bastardo, con su chupadeo? ¡No, no! ¡Voy para la clínica, Gustavo y la coche, tu madre! ¡Me lo llevo para la clínica, Gustavo y la coche, tu madre! ¡Para sacarte la coche, tu madre! ¡Tengo aquí, hermano! ¡Está brincando la coche, tu madre, barico y la coche, tu madre! ¡Voy con mi hermano, tío, para cagar, si tu madre! ¡Para sacarte la coche, tu madre! ¡Jállate la coche, tu madre! ¡No, mi gente! ¡Tengo aquí, si tu madre! ¡Mi hermano está muriendo, que no play, guay, va a caer en la coche, tu madre! ¡Selmano, si tu madre, andes, ángel! ¡No, mi gente! ¡Está bien, loca, loco, que guay! ¡Voy para la clínica, novia! ¡Soy su chupadeo, soy el único, voy a ti, su chupadeo, estoy como loco! ¡¿Qué vas a su chupadeo? ¡Voy llorando, sapo y la coche, tu madre! ¡Voy llorando, sapo y la coche, tu madre! ¡Clinica, novia, recoleta, sapo con su chupadeo! ¡Má faltamos hoy, los higuliados! El Orejón. Gracias. 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 Gracias.